Amigos, preparados Welcome y bienvenidos A cantar, a cantar E-oh, e-oh A cantar, a cantar E-oh Como hermanos de los dos amigos, tú y yo No podemos parar, es nuestro este lugar A cantar, a cantar E-oh, e-oh A cantar, a cantar E-oh Presta mucha atención, esto es pura acción Si tú quieres jugar, nos vas a acompañar A cantar, a cantar E-oh, e-oh Pae, pae Acción Atrápame si puedes ¿Y todo eso qué es? Los alumnos que nombraré a continuación Y no están al día con su vacuna antitetánica Tendrán que dirigirse a la tienda de enfermería Para recibir su vacuna Tendrán Samantha, Jessica, Sofía, Enrique, Santiago, Fátima y Chloe Y Pae ¡Noooo! Yo no Escucharon mal Ella dijo Pagué Yo no me llamo Pagué Yo soy Pae Dije Pae Y no pagué Y no pagué Ese niño Ese niño tiene que vacunarse Sí, porque si no te das la antitetánica Tu pierna se pondrá toda verde Y se te caerá ¡Ay, es horrible! ¡Ay, es horrible! Pero, ¿cómo haremos para atraparlo? Es el rey del escondite El individuo tiene puntos débiles Yo los conozco Y ustedes también Será una persecución implacable Pero nosotros somos implacables ¿No? ¡Sí! ¡Sí! Descansen Rambi A la cuenta de tres sueltas la cuerda, ¿sí? Está bien ¡Una trampa! ¡Qué idea tan tonta! ¡Tres! ¡Uno, dos y tru-ve-tí! ¡Aaah! Pae Uno Tontos Cero Bien Perdimos la primera Ahora ¿Cómo se sienten? ¡Furiosos! Bien Pasamos a la alerta dos Eso alcanzará ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero un baño! ¡Un baño! ¡No aguanto! Las diecinueve minutos ¡Se los dije! Todos los días va al baño A la misma hora Cuando dé la orden ¡Acción! ¡Se acabó, Pae! ¡Ríndete! Está bien Ustedes siempre serán los mejores Pero antes de ir a vacunarme ¿Puedo hacer un poquito más? Es que... Me interrumpieron, chicos ¡Eso no es posible! ¡Eso no es posible! ¡Eso no es posible! ¡Es guerra la tienes! ¡Ah! 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 ¡Está allí! ¡Uno, dos! ¡Hasta la vista, tontos! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! 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 ¡Auxilio! ¿Hay alguien que pueda ayudarme? ¿Te ayudo? ¡Entrégate, Pae! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡No! Lo siento Pero es por tu bien ¡Ya! ¡Aaah! 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 ¡Jeje! ¡Aaah! ¡Ah! ¿Eh? ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Vieron? No pudieron atraparme. ¿Entonces quién es el más fuerte? ¡Ah! ¡Chiquipunche punche, chiquichica punche, chiquichica punche, punche, chiquipón, chiquipón, chiquipón! ¡Chiquipunche! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡No me haga daño! Mire, señorita, si deja que me vaya, le doy unos lentes que le hacen ojos de león. Está bien, está bien. Entonces, además de los lentes, le doy unos... ¡Dientes de caníbal! ¿Sí? Y también una peluca afro. No me dé la vacuna, señorita, por favor. Pero ya está. Y además, te llevas un dulce de regalo. ¿Lo ven, chicos? Se los dije. No les tengo miedo a nada. Además, debieron ver el tamaño de la vacuna. ¡Así de grande! ¡Ah! 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 ¡Qué miedosos! ¡Miedosos! ¿Quién sigue? ¡Ah! ¡Ah! Ja, ja, ja